Desde el Reino Unido hasta Estados Unidos Pasando por México Víctor y Beto te presentan Tops, un tour auditivo por las mejores propuestas musicales alrededor del mundo ¡Vamos con Tops! Es un track bastante oscuro pero con letras muy poéticas ¿Quién podría ser un gospel que se cante en los días del apocalipsis? Vamos a ver a Ex Ambassadors con Jamie en Common El tema es Jungle Pero bueno, ¿qué te parece si les presentamos una nota que preparamos en la semana sobre un hecho que llamó mucho la atención? Sobre U2 y su nuevo disco, esa decisión que tomaron de regalar su disco por medio de... Aunque el nuevo álbum de U2, Songs of Innocence, está disponible gratis para 500 millones de usuarios de Apple solo 2 millones de suscriptores lo han descargado Por si fuera poco, miles de usuarios se han quejado de que el álbum se añade automáticamente a su colección en dispositivos móviles Por eso sí vamos a ver esta sección Evidentemente es nueva Esta sección se llama Debut Cada semana vamos a tener 3 videos para que la gente elija cuál video se estrena aquí en este programa ¡Suscríbete al canal! Oye, Víctor, ¿qué te parece si vemos parte de lo que viene en los grandes foros, tanto aquí en nuestro México querido, como otras propuestas que se van a presentar en Los Ángeles, California? Sí, en Los Ángeles siempre hay buena música, entonces vamos a ver esto que se llama La Conciertiza Nos vamos con esto, esto fue Tops Vamos a escucharla Lleva más de un millón de copias vendidas, esto es Kongos, Come With Me Now Walk, go with me now I'm gonna take you down Walk, go with me now I'm gonna show you how ¡Gracias! 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 ¡Gracias!